¿Cómo va a ser la puntuación? Esta es la puntuación, lo que dice el gobernador, esto puede ser modificado. El concurso va a tener tres etapas. Dos se van a ejecutar inmediatamente, dos etapas, y una entonces, la otra es la entrevista. ¿Cuáles son las etapas de evaluación? La presentación, o sea, el perfil del docente, lo constituye toda su documentación, su titulación, si usted tiene alguna maestría, si tiene algún doctorado, los cursos que usted haya hecho, su perfil. Y eso tiene un valor de cinco puntos. Ahí no hay puntos mínimos. De cinco máximos, mínimo cero. Prueba de habilidad cognitiva general. Eso tiene un valor de 15 puntos. Y tiene que ser un mínimo de 10 puntos. Prueba de conocimiento disciplinares, es decir, del área donde usted se va a examinar. ¿Qué es lo que uno lo está exigiendo? Ahí tiene la mayor cantidad de puntuación. Eso tiene un valor de 60 puntos. 60 puntos. Eso quiere decir que lo mínimo que tiene que sacar son 45. Dice máximo 60, mínimo 45. Y entrevista por competencia. Eso tiene un valor de 20 puntos. Y tiene que sacar un mínimo de 15 puntos. De un lado dice máximo 100 puntos y la totalidad de mínimo 70 puntos.